¿Qué nos acerca de esta iniciativa? ¿Qué la motivó a presentarla? Este, mira, es una iniciativa, yo digo, este, noble también, ¿no? Porque aquí, este, nos preocupa la situación de los perros, ¿no? De las mascotas, porque pues nosotros entendemos que son, este, son animales que siempre, toda la vida ha acompañado a la humanidad, ¿no? Es correcto. Son, este, son, este, mascotas que se han encariñado con nuestros hijos, con nuestros abuelos, nuestros papás, y la preocupación mía es también que, este, por eso estoy pidiendo esta iniciativa de ley, para que regularice y tengan una, tenencia, y, este, y podamos, así como seres humanos también, ser, este, responsable en su alimentación, en su cuidado, que tengan sus vacunas, y que tengan un buen techo donde dormir. Eso es la iniciativa que, que estoy presentando, porque en realidad también hay veces, hay casos, ¿no?, de que hay seres humanos que usan a los, a las mascotas, los entrenan, para también llevarlos a una pelea, y eso es preocupante, ¿por qué? Porque, pues, también son seres, este. Seres vivos. Seres vivos. Seres que sienten y que les duelen también, ¿no? Mi diputada. Este. Ajá. Una posición por parte de Hilda Toledo, que ella es presidenta de la Asociación de Auxilio al Perro Amigo de Oaxaca, que señala que esta propuesta que usted está presentando ante el Congreso está especiando, está estigmatizando a los perros Pitbull y también a los Doberman. ¿Esto es cierto? No, claro que no, claro que no, no, porque yo soy también, este, un amante a los, a los animales, a los perros, yo tengo también mi, 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 mi perrito, pues, que me cuida. Y no es cierto, yo lo que yo quiero es de que también proteger a los humanos, porque la verdad, hay veces no entendemos por qué hay veces tenemos a nuestros, este, a nuestros perros, a nuestras mascotas en casa y de repente se sueltan y se salen, pues, no, no sé porque, este, tienen otro tipo de entrenamiento, otro tipo, otro tipo de vida, este, y de repente salen y, pues, proteger también a los, a los seres humanos, pues, porque luego imagínate, este, son atacados y, y, y yo he sido también testigo de eso, por eso yo creo de que si queremos tener a nuestras mascotas, pues, también hay que tener una responsabilidad también, ¿no? Diputada. De ser responsables. Así es. Y, este, y, este, eso es la, ahora sí, este, la ley, ¿no? Que, que aquí, este, se pretende, ¿no? Que haya una tenencia de, de los perros, de, y, este, y que, pues, sean, este, acogidos en un hogar, pero bien, ¿no? Con buena alimentación, con vacuna. Diputada. Con, este, un lugar donde dormir. Es correcto. Diputada, la activista señala que la han buscado para tener una reunión y para poder establecer una mejor legislación en torno a esta problemática. Pero señala que usted no les ha dado la cara. ¿Qué les dice? No, mire, este, lo que pasa es que yo, este, bueno, mi distrito es el distrito veinte de Cuchitán. Ajá. Este, yo, terminando mi sesión, este, como también tengo aquí, este, pendientes, pues, ¿no? En. Sí. En mi distrito, yo bajé, bajé el, el jueves en la mañana. Eh, yo ya estando por acá, me habla mi, este, mi, mi asesor, que, este, que ella me estaba buscando, ¿no? Ajá. Y yo le dije que yo mañana, este, lunes temprano, ya, este, yo ya estaré en Oaxaca. ¿Podría recibirlos? Claro que sí, claro que sí, es una plática, y que si ellos tienen, este, cosas que aportar, pues, en conjunto lo vamos a hacer. No, 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 no es otra cosa de que yo quiera lastimar, ¿no? Al contrario, yo amo mucho a los animales de cualquier especie, pues, no los queremos y todo, porque hay veces, nos acompañan, hay veces hasta en nuestra soledad, hay veces, este, aquí estamos, ¿no? Y este, un perrito, un pajarito. Así es. Sí, no, 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 para nada, ¿eh? No en vano. Yo estoy dispuesta al diálogo, yo estoy dispuesta a que me acompañen, y que si tienen ellos otras cosas que, este, proponer, pues, ahí junto con ellos, ahí lo trabajamos. Este, no. Esa sería la intención para que puedan producir la mejor legislación que beneficie a los seres sintientes como son los perros, y que, por desgracia, es cierto, hubo un incidente, este ataque le costó la vida a una persona de la tercera edad. Sí. Pero, pues, esto tampoco debe ser llevado a los extremos para estigmatizar a estos seres sintientes. Diputada, le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación. Sí, muchísimas gracias, y a la ciudadanía que nos está escuchando, pues, este, vamos a trabajar en conjunto, ¿no? Para que sea una buena ley y que, este, no es, este, dañar a los animales, al contrario, es darles un buen refugio, una buena atención, y nada más aquí lo que se pide es de que los dueños, pues, también, este, pues, seamos responsables, ¿no? Así es. Ajá. Sí. Gracias, diputada. Y yo ando ahorita aquí en mi distrito, ¿no? Y ya con gusto, a partir de mañana, yo ya estoy en Oaxaca. Le agradezco. Ajá. Le agradezco mucho, diputada, que nos haya tomado la comunicación. Gracias a usted, ¿eh? Que tenga buen día. Gracias, hasta luego. Es la voz de la diputada reina Victoria Cervantes, integrante del grupo parlamentario de Morena, con la disposición de encontrarse con los activistas de esta asociación, auxilio al perro amigo de Oaxaca, para construir la mejor propuesta, para tener el mejor sentido y la comprensión con estos seres sintientes que, por incidentes como estos, luego se da la estigmatización y las consecuencias suelen ser funestas.